Hay días que te dan y te dan Como si el cruel oficio de vivir fuera poco Madrogué, madrogué pero fue inútil Madrogué y al fin de nada me ha servido la mañana Ahora vuelvo y el día ya no me sirve de nada Madrogué, madrogué pero fue inútil Madrogué y al fin de nada me ha servido la mañana Es triste tener el día De sobra como la barba De sobra como la barba Madrogué, madrogué pero fue inútil Madrogué y al fin de nada me ha servido la mañana Y ahora vuelvo y el día ya no me sirve de nada Ya no me sirve de nada Madrogué y al fin de nada me ha servido la mañana Ahora vuelvo y el día ya no me sirve de nada Es triste tener el día De sobra como la barba Ya no me sirve de nada Ya no me sirve de nada Ya no me sirve de nada Obré y al fin de nada me ha servido la mañana Madrogué y al fin de nada me ha servido la mañana Madrogué y al fin de nada me ha servido la mañana Aplausos